Vivirás en el recuerdo De mis días más felices Vivirás en la nostalgia De una playa sin verano Vivirás aquí en mis manos Que vacías han quedado Vivirás aquí en mi boca En mis labios apretados Vivirás en la sonrisa De algún chico vagabundo Vivirás en la poesía De una mañana de sol Tú vivirás sin mí Yo viviré sin ti Solo el recuerdo De la dicha perdida De nuestra melodía Testigo de este amor Vivirás en el recuerdo De mis lágrimas caídas Vivirás eternamente En la historia de mi vida Tú vivirás sin mí Tú vivirás sin mí Yo viviré sin ti Yo viviré sin ti Solo el recuerdo De la dicha perdida De nuestra melodía Testigo de este amor Vivirás en el recuerdo De mis lágrimas caídas De mis lágrimas caídas Vivirás eternamente En la historia de mi vida Vivirás eternamente En la historia de mi vida